Música Es de gran importancia que el señor gobernador se acerque a cada municipio a escuchar todas las inquietudes y todas las problemáticas que tiene la comunidad y pues es relevante, es relevante que él se lleve todas esas inquietudes, estudie los casos y así podernos traer posibles soluciones acá al municipio. Es una de las problemáticas acá en el municipio por ser tan pequeño y tan de bajos recursos la falta de empleo, pero pues al contar con estos proyectos a nivel departamental pues es de gran alivio, es de gran alivio para nosotros los jóvenes. Música Se trata de generar empleos según la vocación de cada municipio. El OVOT es precisamente una idea japonesa que hace que cada municipio descubra para qué está hecho, cuál es su potencialidad, cuál es su objetividad y cuál es su objetivo frente a los servicios que presta para otros municipios y otros ciudadanos. Música Por eso pues no nos pareció pues que el ejercicio fuera complicado porque de todos los problemas se sacaron soluciones y se está trabajando con instituciones del señor gobernador en conjunto con la alcaldía municipal para darle solución a esta problemática pues que manifestó la comunidad. Es un placer tenerlos acá porque me ayudan en parte a menguar los problemas que tiene el municipio porque la comunidad a veces se siente como impotente ante todas estas dificultades que se presentan pero con el apoyo del señor gobernador yo sé que ya la comunidad está un poco más tranquila y así de esta manera pues le podemos dar solución a muchas de las dificultades que tenemos en el municipio. Música Música